Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo a su servidor Carlos Federico. Como es de costumbre, está aquí la visita de Víctor Corral de Expresión Política. Y hoy, un saludo Vitorio, y hoy está ausente Nefta Noticias, pero ya mañana la tendremos aquí. Pues mire, le tenemos demasiada información para que quede usted ahora sí mejor enterado de lo que sucede aquí en esta hermosa República Mexicana y en el extranjero. Pues ahí lo tiene en pantalla Vitorio, pues los Estados Unidos de Norteamérica le pide al Presidente de la República a través de la Unidad de Inteligencia Financiera le dice que le congelen los cuentos a los empresarios que están allegados a este cártel que pues ya de todos es sabido que los empresarios son unos lavadores de dinero. Vitorio, bienvenido. ¿Qué tal Carlos? Te saludo a ti, saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén nuevamente acompañándonos. Vamos a hablar un poco de cómo Sandra Cuevas se queja ahora de que el Frente Amplio no la está considerando para llegar más lejos. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí le decimos. Pero además, también Carlos Salarraqui llora, se queja y ahora pues limosnea dinero de la gente para seguir atacando a Andrés Manuel y a la Cuarta Transformación. ¿Qué fue lo que nos dijo? Aquí lo tenemos. Bueno, pues vámonos rápidamente a ver lo de Sandra Cuevas. Ahorita vamos a ver paso por paso para que quede usted mejor enterado sobre esas situaciones que se están dando aquí en México. Pues rápidamente empecemos con la primera nota, Vitorio, que dice que los Estados Unidos de Norteamérica a través de su embajador aquí en México vaya a la Unidad de Inteligencia Financiera, la gente de López Obrador y empiece a congelar cuentas de esos hombres acaudalados que de la noche a la mañana ya eran ricos, pero se volvieron multimillonarios. Andrés Manuel protagonizó hoy lunes reuniones preparatorias junto al embajador de Estados Unidos, Quencel Azar, de cara a la visita que este jueves realizará en México el secretario de Estado Antony Blinken, el fiscal general Morric Garland y el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mallorcas para el diálogo de alto nivel en materia de seguridad. El tráfico de fentanilo será uno de los temas, Vitorio, será el tema incluyente en esos instantes. Es correcto. Dice En las últimas semanas, a través de diversos conductos, el presidente ha podido registrar evidencias que detallan que, a diferencia del discurso oficial, las drogas se producen en México y el país no es simplemente un territorio de tránsito. Bueno, pues vamos a ver sobre lo que están diciendo. ¿Un territorio de qué, Vitor? Un territorio de tránsito, de que nada más Estados Unidos está armado a que se hacen aquí en México aunque venga la materia prima de China. Pero les llegan por muchos conductos, Carlos. Les llega desde China directo, les llega de toda Europa, les llega de muchas partes. Nada más que están acostumbrados a exigir a México, para tenerlo arrodillado, a que lleve a cabo acciones que ellos solicitan para, entre comillas, que demuestre su colaboración, su participación con ellos, Carlos. Pues según se pudo conocer, Vitorio, y gente que nos está viendo en este momento, un saludote. La postura de Washington es favorable al decomiso de esta droga y al desmonte de laboratorios que se llevan adelante el ejército mexicano. Pero el tema, que también es central, son las sanciones contra los operadores empresariales y financieros del tráfico. Así es, esta situación es crítica porque desde Washington ya han señalado que la unidad de investigación financiera en manos de Pablo Gómez no ha sido eficaz para congelar cuentas sospechosas y apuntar a transacciones que son elementales para la cadena de suministro que este tráfico demanda. Bueno, Vitorio, Gómez es un funcionario que de buena sintonía con Palacio Nacional, ahí donde está Andrés Manuel. Pero desde que ocupa el cargo, no tiene logros de la lucha antilavado y aparece y parece completamente abocado de la cotidianidad política de la 4T. Vitorio. Sí, luego dice, Ken Salazar suele decirlo en privado, sin atacar el costado financiero, los decomisos son estériles, especialmente si se considera que se trata de una droga con un costo de fabricación muy bajo. Así lo dice Ken Salazar. Pues dice también la semana pasada, la Oficina Central de los Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a 10 personas ligadas al cártel de Sinaloa, además sancionó al líder del Clan del Golfo, una de las asociaciones delictivas más grandes de Colombia que controlaba la mayor parte del territorio de cultivo, la mayor parte del cultivo, la producción y las rutas de transporte de cocaína del país. Este tipo de medidas son las que se pretenden acá en México en estos momentos, Vitorio. Así es, aunque a mí me gustaría en lo personal, Carlos, conocer cuáles son las medidas que han venido tomando los Estados Unidos a través de las diversas departamentos y agencias que maneja para tratar de evitar la distribución en todo el territorio de los Estados Unidos, qué acciones están llevando a cabo para tratar de rehabilitar a los jóvenes que caen desgraciadamente en esta adicción, qué están haciendo con los medicamentos que contienen este tipo de productos para tratar de evitarlo, ponerlo, porque lo ponen sobre todo en casos donde hay nacimientos, Carlos, y en muchísimos casos de operaciones los ponen. Lo que ellos saben y no lo evitan es que son altamente adictivas y no hacen absolutamente nada por detenerlo, Carlos, porque allá los laboratorios son muy poderosos, casi tanto como los del armamentismo, Carlos. Es curioso, Víctor, pero ya le había dicho el presidente y un congresista ya de los Estados Unidos de Norteamérica, pero que las dos terceras partes, o sea, más del 60% de lo que entra, qué lugar entra por vía los mares estadounidenses y por las fronteras canadienses. México nada más tiene el problema con un tercero y lo usan como trampolín para hallar un culpable, ya nos queda muy claro y de esa manera remeter contra la 4T y tenerlos hostigados y por eso ellos arman los estadounidenses que hoy de manera hipócrita nos están diciendo que les congelen sus cuentas. Oigan, ¿y a usted cuánto? ¿A usted cuándo se las van a congelar? Y ustedes son los que hacen que prolifera este tipo de actitudes para tener sometido, preocupados a los pueblos de América Latina en estos instantes. ¿O tú cómo la ves, Vittorio? Pues mira, lo que pasa es que no conformes con el hecho de que buena parte de la actividad que está llevando a cabo tanto la Guardia Nacional como el Ejército Mexicano y aún las Fuerzas del Mar están, han desecho, han desbaratado ya más de 80 nidos donde estaban haciendo esta y otras drogas, porque no son las únicas que se hacen. Pero no toman en consideración absolutamente todo el esfuerzo que está haciendo México. Ahora exigen también que México se comprometa a mandarles a todos los chapitos. Están pidiendo que México contribuya, colabore para desmantelar, por un lado, los hornos o las cocinas donde se elaboran estos productos y que se capturen a una mayor cantidad de gente que se dedica a estas actividades, Carlos.